A continuación, la plática para matrimonios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a la plática de matrimonios. Les saluda su voz amiga Giselle Noriega Duarte de Mozo y estaré con ustedes acompañándoles en esta platiquita donde seguramente todos estaremos aprendiendo sobre un tema que ya hemos tratado por aquí en Radio Vida y algunas veces, sin embargo, que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a las mujeres, nos cuesta trabajo entenderlo, ponerlo en práctica, porque ya lo tenemos en la mente, ya estamos por ahí tratando de poner en práctica las cosas, pero seguimos fallando. Un tema tan necesario dentro de la familia mexicana, aprender sobre el liderazgo matrimonial. La frase de hoy dice, recuerda que la ruta del verdadero amor está llena de obstáculos. Hebreos 10.36 dice que, porque tenemos necesidad de paciencia para que cuando nosotros hayamos hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cuántas veces en el matrimonio hemos tenido algunas complicaciones, algunos tropiezos por X o por Y situación? Pues ahí en esos tropiezos es cuando comienza una guerra de liderazgo, que queremos ganar esa discusión, pero ¿realmente estaremos ganando o estaremos perdiendo? Quédese con nosotros porque ya iniciamos con la plática de matrimonios. Bienvenidos. Un amor eterno, llegaste del cielo. Esto es Peter y Lily, la pareja del amor, papá, desde Corona, California y Chilangolandia, o sea, para nuestro papi del cielo. En ti yo encontré lo que siempre busqué La gracia, la paz, la esperanza, mi fe Me has inspirado, sacias de mi ser Volví a nacer a tu lado Un amor eterno Volví a nacer a tu lado Qué romántica esta canción Y precisamente es la canción que nos da la bienvenida a la plática de matrimonios Ya estamos con ustedes Y le invitamos a que se quede, que nos apapache con su presencia Igual si gusta entrar a nuestro Facebook Radio Vida Hermosillo Ahí usted podrá vernos totalmente en vivo y en directo Desde aquí desde la cabina de Radio Vida Y además puede participar con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos Puede escribirnos un WhatsApp al 6623268356 O escribirnos en Radio Vida Hermosillo Además saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por RadioVidaMX.com A través de nuestro sitio web Y a todos los que están ahorita en el 105.7 de su FM Muchas gracias Hoy el tema es sobre liderazgo matrimonial Y me fascinó la frase siguiente Un líder debe guiar, no mandar Y para eso nuestro invitado aquí en cabina, Manuel Córdoba Nos da la bienvenida también Y sobre todo pues estará exponiendo este tema Que seguramente nos va a ser de bendición para toda la familia Bienvenido Manuel, ¿cómo está? Muy bien Giselle, gracias una vez más por sintonizarnos Y darnos el favor de su atención a cada uno de ustedes Agradezco profundamente que una vez más Casi casi un año Giselle aquí estar con ustedes Tengan ustedes el tiempo de escucharnos A través de estas pláticas que compartimos en mi espacio por supuesto Y de lunes a viernes aquí en Pláticas para Matrimonios Tenga, agradecemos que nos está sintonizando El único propósito nuestro es que la sociedad Los matrimonios se fortalezcan a través de cada uno de estos temas Que estamos compartiendo con ustedes Como bien dice Giselle, el tema de hoy es un tema muy controversial Y es el liderazgo matrimonial, ¿verdad? Entonces, esta tarde, este día Queremos compartir este tema con usted Para que si usted está teniendo algún tipo de problema Respecto al liderazgo Yo dirijo, yo hago, yo soy el que manda aquí Pues reflexionemos un poquito Acerca de la profundidad de la función de un líder Que es el que debe de guiar No debemos de confundir el término y decir El líder es el que manda Yo soy el que mando aquí, ¿verdad? Yo creo que ahí empieza todo el problema, ¿verdad, Manuel? Efectivamente Desde que dicen, yo quiero mandar Pero, ¿por qué me voy a dejar mandar? Entonces, dejaría de ser líder Se convertiría en un jefe, ¿verdad? Guau, mire qué interesante Ya aprendimos Lo primerito, mira, al iniciar el programa Ya lo aprendimos Un líder debe guiar No es aquel que está mandando Porque se convertiría en un jefe Y dentro del matrimonio Qué importante es el líder Así es, así es Es quien va apuntando Para dónde va todo el asunto, ¿verdad? Toda la familia Exactamente Hablemos un poquito sobre lo que es un líder, ¿verdad? Así rápidamente Es un líder, es aquel que guía un grupo de personas En busca del bienestar común Es decir, vámonos Te va a beneficiar a ti, pero me beneficia a mí Así que lo hagamos todo en conjunto Hacerlo todo en conjunto Coordina, guía Y busca la manera en que se faciliten las cosas A los demás, a los que están A los que están, vaya siguiéndolo, ¿no? Y con ello, el líder, el buen líder No busca, ni tratará en ningún momento Obtener beneficios personales De esa posición que se le ha otorgado Guau, por eso hay que muchas personas No tienen ninguna posición dentro del trabajo O ninguna posición de jerarquía, digamos Así es Pero es considerado un líder Porque él está siempre guiando a las personas Así es Así es Bien común Así Guau Y en ocasiones, Giselle, fíjate Es bueno, es bueno, es bueno el comentario que haces al respecto En ocasiones, tal vez usted, oiga Como líder Es un líder Que no tiene el nombramiento Vaya Que nadie lo ve Tal vez nadie le ha dado el reconocimiento público De liderazgo Más sin embargo Su liderazgo Está siendo respaldado de tal manera Por Dios Que está siendo usado Para guiar a otros Para animarlos Alentarlos La parte de la función de un líder Es motivar a la gente Para que hagan lo correcto Usted lo está haciendo Es un líder Pero ahora Enfoquémoslo de igual manera En el ámbito matrimonial En lo familiar Y verá Qué 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 Grandes resultados Va a obtener Cuando Asumamos esta postura Como líderes Y a veces que no entendemos La responsabilidad Que el líder Dentro de la casa Tiene De tal manera Que después de muchos años Se pueden escuchar De repente Frases de los hijos Que ya están adultos Que ya están casados Que dicen No, es que en mi casa La que mandaba Es que en mi casa Quien tomaba las riendas O quien tomaba las decisiones Era mamá Así es O sea, por eso que estás comentando Porque a lo mejor Dentro de la familia Decía No, el papá Es el líder El papá Es quien lleva las cosas Pero la mamá O la mujer A veces que tomamos posturas Que no deberíamos Manuel Este Situaciones de nosotras Que Que nos ponen ahí En contradicción Y aquí viene el primer punto Que Que quiero Este A llegar un poquito Y eso es la responsabilidad Así es Mira Mira Gisela Ahorita Sin caer Yo estoy en contra Del machismo Yo no soy machista Y estoy en contra De los hombres Que practican el machismo Para Subyugar a la mujer Y llevarla Y guiarla Fíjate bien Guiarla A que hagan Su santa y soberana voluntad No es eso Que quede claro No es eso Lo que Lo que Dios Pretende Cuando instituyó Al hombre Como Como la cabeza Vaya Recordemos Como bien Dices Cada vez Que empieza La práctica Matrimonio Como Como es tu frase Gisela Como la institución Que Dios Cuando Dios Instituye el matrimonio Si que el matrimonio Es una institución Divina Y si es divina Fue que Dios La dio a nosotros Donde primero Hizo al varón Y después Se dio cuenta Que no era bueno Que estaba solo Y ahí dijo Vamos a hacerle Una ayuda Idónea Exacto Entonces Podemos Podemos Vaya Resumir De alguna manera Que Por herencia divina El hombre Ha recibido La responsabilidad De dirigir La familia Es decir Es la cabeza Del hogar Pero con el paso Del tiempo Ese liderazgo Gisela Se ha ido Opacando Debido a esas ideas Que han sido creadas Para tratar De desvirtuar El propósito De Dios Para con la humanidad Para con la humanidad Y esto en parte Es establecer Un orden Es decir Dios creó al hombre Como cabeza Del hogar Para establecer Un hombre Mediante el cual Existe alguien Que irija A las familias Por lo tanto Nunca nos dejemos Llevar por ideas De error Que pretenden Que pretenden Plantar Fíjate bien Esas ideas De error Pretenden Plantar El pensamiento En el sacerdote Del hogar Es decir En el hombre En el varón Que lo lleve A deslindarse Esas ideas De error Llevan a deslindarse De su responsabilidad Como sacerdote Es decir Como tal Como líder Como el líder Del hogar Y se le entregue Al cónyuge Propiciando con esto Un descontrol O falta de imagen De autoridad En los hijos Como bien decías Mi mamá Era la que mandaba Mi mamá Era la que decía Mi mamá Hacía esto O bien O más allá Más allá Me ha tocado ver A tal grado Que Que cierto Que en ciertas situaciones Lo voy a mencionar Ya les toqué La curiosidad Ahora se lo digo He llegado A escuchar Que la mujer Dice ¿Por qué van para allá? ¿Por qué van para allá? ¿Qué van a hacer con eso? Es que mi mamá dijo O sea Ya no es ni ella Sino que alguien externo Está liderando La familia Que se conforma Por un esposo Esposa E hijos Ya no Ya no es ni la mujer misma Sino la mamá O el papá De alguno de ellos Es que mi papá dijo Que fueron para allá Es que mi mamá dijo Que hiciéramos esto Los abuelos Los abuelos Vaya Y ahí es cuando Se empieza a desvirtuar Desvirtuar lo que En realidad Dios quiere que suceda Wow Estoy muy impactada Con esto Porque Generalmente Manuel Dime si estoy en lo cierto O no Generalmente Cuando la gente dice Te vamos a convertir En jefe O en líder O en algo Siempre lo asociamos A una jerarquía Superior Siempre estamos diciendo Ah Voy a agregarle Tanto cero A mi chequera Voy a ganar más Voy a tener Una posición Voy a estar Por encima De mis compañeros Pero nadie nos cuenta La responsabilidad Que va a traer El estrés Que va a traer El tiempo Que le van a robar A la familia De pasar tiempo Con la familia Y déjate eso A un lado A todo esto El cabello Que se te va a caer Por tanto estrés Por tener una responsabilidad Más alta Y a veces Que en la familia Pasa lo mismo Que dice la esposa Ay pero yo soy La que quiero tener La razón Yo soy la que quiero Liderar la familia Cuando no se nos ha explicado Que el líder De la familia Es quien tiene La responsabilidad De guiar a la familia A los hijos Y más que eso Que va a dar cuentas Por cada uno De ellos Y delante de Dios Ajá Y delante del creador De aquel que nos ha Habló Habló como hombre Aquel que nos ha puesto Delante de la familia Para guiarlas Para guiarlas Pero eso vamos a verlo Ahorita más adelante Muy bien Entramos al punto Número uno Entonces Sí La responsabilidad De ser líder De la familia A ver Ahora sí Vamos a dejar Todos los aspectos Vamos a hablar Meramente Del hogar Del hogar Sí Ya nos dimos Un panorama Acerca del liderazgo Lo que La función De un líder ¿Verdad? Ok Ahora vamos a hablar Dentro de la familia La importancia De la responsabilidad Que Es el ser Un líder De familia El primer deber Del líder De la familia Es el proveer De todo lo necesario Para cada uno De los miembros Fíjate bien Y esto Para poder proveer Se tiene La importancia De estar atento Como líder Y esto Para proveer Tienes que tomar En cuenta La necesidad De cada uno De ellos Por ejemplo Yo tengo dos hijos Muy lindos y guapos No se parecen a mí Para los que me están viendo Están guapos Ellos sí Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo un hijo De ocho años Y uno de dos años Por supuesto Que ninguno De los dos Tiene las mismas necesidades Por lo tanto No voy a No voy a Tratar de satisfacer Las necesidades De mi hijo mayor Con lo que Con base Con base A las necesidades Del más pequeño Obviamente que no ¿Por qué? Porque no se va a satisfacer Las necesidades Va a haber inconformidad Va a haber un inconformismo Y ahí ya entra Un conflicto Se crea un conflicto Los cuales varían Según la Y también Hay que tomar en cuenta La personalidad De cada uno De ellos Y en ocasiones Tendrá que Abstenerse El líder Hablando de líder Se va a tener que Abstenerse Él mismo De algo para sí Es decir Quiero comprarme esto Pero veo que Que mis hijos Mi esposa Necesita tal o cual Artículo Se lo doy Lo cedo Aunque yo no tenga nada Aunque Por ejemplo En las fechas navideñas Es muy común ver Que papá Papá Bolea los zapatos Pero le compró Sus zapatillas Sus botas A su esposa O los zapatos A sus hijos Los juguetes Que querían a sus hijos Pero ¿Qué le hace? No pasa nada El líder así es Piensa En la manera De cómo proveer Las necesidades De su De sus De los miembros De la familia Por otro lado Por otro lado Giselle Otro de los deberes Del líder familiar Es el Estar atento Del comportamiento De la familia En general ¿Qué líder ¿Qué líder Responsable Es aquel que dice Que déjalo que se caiga O déjalo que se vaya ¿Sabe qué mosco le picó? Ahí se le echan La experiencia La va a enseñar No Eso es actuar Con irresponsabilidad Tenemos que ser responsables Es una gran responsabilidad Que cae en la cabeza Del hogar Vaya La cabeza del hogar Esto con el fin De darle ¿Por qué tenemos Que estar atentos? Con la finalidad De darle Darle la dirección Adecuada A cada uno Con el propósito De lograr El buen desempeño Como individuos Darle formación A los miembros De la familia Para que se desarrollen Devidamente Como individuos En la sociedad Y así lograr Que sean productivos En cualquier área De su vida ¿Y qué se logra Con ello? Una familia funcional Se evita En la separación En la disfuncionalidad Como familia Y una estabilidad Emocional Para encarar Cualquier situación Que se les presente Es decir Si yo Si yo Si usted O yo Vemos alguna Actitud negativa En algunos miembros De la familia Ya sea la esposa Ya sea los hijos Entre paréntesis Dicho sea de paso La familia Es usted Su esposa O su esposo Y sus hijos De ahí en fuera Pasan a ser familiares ¿Ok? Tengamos siempre en cuenta Mi familia Soy yo Mi cónyuge Y mis hijos Ese es el núcleo familiar Los demás La mamá La suegra El suegro Los tíos Hermanos Esos Son familiares Pasan a convertirse En familiares Usted se tiene que enfocar En su familia Como líder Tiene que enfocarse Para llevarla siempre adelante Y lograr que siempre sean De emociones estables Y así Porque si alguien tiene Emociones estables Giselle Tú como psicólogo Lo debes de saber Si me equivoco Me corriges por favor Podrá encarar De la manera correcta Las situaciones difíciles Que se le venga Claro Por supuesto Mientras más fortalecido Este el ser humano Va a poder Encarar Esas transformaciones Que a lo mejor Están fuera de sus manos De la mejor manera posible Así es Guau Qué impactante Cómo un liderazgo Dentro del matrimonio Va haciendo Una pauta Emocional Social Física Etcétera Espiritual Dentro de la familia Que ese es el segundo punto ¿Verdad? De la función Del hombre Del ser humano Que está dentro De una familia Que debemos entender Las mujeres A veces que decimos Ay pero Pero qué tiene de malo Si yo tomo el control Estamos saliendo De un plan perfecto De un plan divino Y recordemos Que el enemigo De nuestra alma Ha venido A traernos Ese tipo De flachazos A nuestra mente De esas ideas A nuestra mente Porque a tergiversar El plan perfecto De Dios Y nosotros decimos No pasa nada Es como decir Dios te equivocaste Y eso creo que no No cabe dentro De nosotros Porque entonces ¿En qué estamos creyendo? Las responsabilidades Y las consecuencias Que se están trayendo A nuestras vidas Las estamos sufriendo Nosotros Y no queremos Darnos cuenta Y las generaciones futuras Exacto Afecta a las generaciones futuras Que son sus hijos Empezando con sus hijos Y después vienen los nietos Bisnietos Y etcétera Y siempre van a cargar Con esa Con esas ideas de error Que se han ido plantando En generación tras generación Exacto Otra de la función De Si me permites Hablamos de la otra función Si vamos a hablar Después de esta breve Pausa musical Regresamos Encontré un libro De memoria En mi mente En cada renglón Yo veo Este amor Que cada día Crece En la introducción Describo Tu linda sonrisa Lágrimas En tu mejilla Pues la vida Más sencilla Mi vida Tú has escrito Un capítulo De amor Y alegría Mi vida Sé que algunas veces He causado En herida Mi vida Este corazón Te amará Sin medida El libro De Tu amor Está en mi corazón Está en mi corazón Déjame amarte Y conquistarte Quiero vivir Para abrazarte El libro De Tu amor El poema De Dios Quiero inspirarme Con tu mirada Y despertar Cada mañana Tú y yo El libro De tu amor Así se llama Esta melodía Y lo dejamos así Con un pedacito Nada más Para que usted se emocione Y que luego nos pide Esta canción Y sobre todo Porque damos una pausa A la plática Que tenemos Pero como no queremos Perder el hilo Como no queremos Que se nos olvide Solamente ponemos ahí Una breve pausa musical Para dar un respiro Al tema que tenemos hoy El liderazgo matrimonial Ya dijimos que un líder Debe guiar Y no mandar Un líder Debe tener La responsabilidad De desear Ser el líder De la familia De dirigir A la familia Y algo que aprendí De verdad Es aprender A identificar Las necesidades De cada uno De los miembros De la familia Para satisfacer Estas necesidades Pero hay una segunda Función Y esta segunda Función No es algo Que nosotros Hayamos dicho Es algo Que Dios Ha instituido Y aquí viene La responsabilidad Espiritual ¿Cuál es Manuel? Así es Sí Ya como bien decías ¿No Giselle? Retomando un poquito Lo que comentabas Ya vimos el aspecto Del líder En las cosas De provisión material Pero también Tenemos que Tenemos una función La función De proveer Lo espiritual Y aquí es donde Le llamo yo La función sacerdotal Sacerdote ¿Qué es un sacerdote? Literalmente Sacerdote Significa Intercesor Intercesor A su vez Para entenderlo De una manera Más amplia Así más rápido Y más Más entendible Para mí Vaya Es aquel Que aboga Por otro Que se pone En medio Por otro Para abogar Ok Aquí Es inevitable Para mí Poner de ejemplo A Job A Job Al leer el libro De Job Ahí en su Biblia En el capítulo Primero Podrá darse cuenta Que Job Desempeñaba Responsablemente Esta función Como líder De su familia Como papá Ahí podrá ver En esta historia En esta historia Bíblica Ahí en el primer capítulo Podrá darse cuenta De que Mientras se platica Que el escritor sagrado Platica Que los hijos De Job Hacían fiestas Y se juntaban Con sus hermanos Y sus hermanas Y cuando Acababan los banquetes Cuando acababan Esas fiestas Usted podrá leer Ahí claramente Que Job Ofrecía sacrificios Por ellos Delante de Dios Como expiación De sus pecados Y que Porque Y fíjense bien Las palabras Me llaman la atención De Job No haya No haya sido Que mis hijos Hayan cometido Pecados Señor Aquí ofrezco Delante de ti Estos holocaustos ¿Verdad? Fíjense bien La función sacerdotal Eso es muy importante No Obviamente Que nosotros Hoy en día Entendemos Y si no lo entendemos Debemos de entenderlo Que cada quien Dará cuentas a Dios Por sus propias obras Eso es inevitable Pero si Usted Y yo Como papás Como líderes De la familia Tenemos que pedirle Al señor Que dé sabiduría A cada uno De nuestros miembros Es decir A cada uno De los miembros De la familia Y así poderles Poderles guiar Guiar Hacia la verdad Eterna Y esto lo encontramos En Cristo Jesús Como sacerdote Del hogar El líder O jefe de familia Tiene la responsabilidad Primeramente De procurar Una enseñanza Sana Sobre el reino De Dios A cada miembro De su familia Y así evitar Toda doctrina De error Que cause confusión Y desvío Del buen camino O bien Haya una inclinación A algún tipo De adicción Es decir Si yo Me doy a la tarea Nos damos tiempo Si usted se da tiempo Yo como Como papá Vaya Como el líder De la familia Debo de darme tiempo Para aconsejar A cada uno De los miembros De mis hijos De mi esposa Aconsejarlo Sobre la verdad De Dios Sobre la verdad De la realidad De Dios Y la influencia Tan favorable Que causa En nuestras vidas Y hacerlo De una manera sana No hacer ver a Dios Como un tirano Que te castigador Como un Dios Que de prohibiciones Como un Dios Que enojó No Eso no es una doctrina sana Hay que verle Hay que enseñarle Que Dios Es amor Y por ese amor Dios te da la oportunidad De que tú seas feliz Y que te goces Ahorita que veníamos Veníamos en el camino Venía platicando Con mi hijo Y me llamaba la atención Venía cantando Me gozaré Me gozaré Sí Y me daba gusto Pues porque En realidad Dios Dios es tan amoroso Con nosotros Que nos permite Que nos gocemos Pero de la manera correcta Y si usted Como líder de la familia Si usted Como papá Como papá De familia Como un buen padre Responsable de familia Si usted ha entendido La función sacerdotal Que Dios le ha otorgado Fíjense bien Es un honor Por cierto Gracias a Dios Por ello Vamos a empezarle Hablar bien Acerca de las cosas De Dios Y cuando nosotros Hablamos bien Acerca de las cosas De Dios A nuestros hijos Ellos crecen Teniendo fe En el Señor Creyendo que Verdaderamente Él es nuestro ayudador Creyendo en las promesas Que Dios hace A todos aquellos Que somos fieles a Él Y de tal manera Que cuando a ellos Venga la tentación Por inclinarse Hacia alguna adicción La que sea Ellos van a decir No ¿Por qué? Porque detrás de ellos Hay un sacerdote Intercediendo Delante de Dios Por ellos Pidiéndole a Dios Que los cuide Pidiéndole a Dios Que le guarde su corazón Pidiéndole a Dios Que aleje Toda persona Malvada De cerca de ellos Y entonces Ellos van a empezar A entender Que Dios es una realidad Y que vale la pena Creer en Él Otra En base a esto Manuel Fíjate entonces ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos varones? Les han cedido El puesto de sacerdote A las esposas Así es Porque ellos dicen Oye no mira ¿Sabes qué? Yo tengo mucho trabajo Estoy con muchas cosas Yo voy Mi trabajo es venir A proveerte Tú te quedas en casa Pues tú ponte a orar Tú ve a la iglesia Tú intercedes Hay horas por mí también Que no se te olvide En vez de ellos Como varones Se les ha dado Ese privilegio Como bien dices Manuel Sí es un privilegio Mira fíjate bien Giselle Ahorita que me estabas comentando esto Me acordé de algo Rápidamente Una vez tenía un vecino Allá donde vivía antes Y una vez me dijo ¿Qué? No usted no van a Yo le pregunté Que si no iban a la iglesia No pues sí Ahí tengo que andarla Correteando a ella Y le aplaudí Bien hace Le dije Y esa es tu responsabilidad Ya se quedó para atrás No es que estamos mal enseñados a veces Le dije a este muchacho No está bien Lo que La función sacerdotal Es la del hombre No tenemos que delegarle Falla Es más Ni le delegamos A veces a la mujer Ciertas responsabilidades Se las dejamos Ahí nomás agárrala tú Y ella la tiene que hacer Porque no puede dejar las cosas Así a la deriva ¿Verdad? Claro Es que la fe es el ancla De nuestra vida Así es La gente podrá robar Bienes materiales Podrá robar incluso Hasta el gozo Con alguna mala noticia Sí Pero creo que nadie Puede robar nuestra fe Cuando alguien viene Y nos enseña Tener fe Ajá Es muy difícil Que alguien pueda venir Y robarnos la fe Porque la fe siempre Es un ancla En nuestra vida Siempre nos dice Claro que es posible Porque no depende de mí Depende de alguien superior a mí Y fíjate Giselle Cuando tú tienes Una fe bien instruida Es decir Bien plantada Gracias a Al líder Hablando Tocando el tema Hasta que estamos llevando Por medio del sacerdote De tu hogar Créeme una cosa Y te lo digo Y se lo digo por experiencia Y con vergüenza Aún cuando vas a hacerlo malo Ni lo disfrutas Ni lo disfrutas Cosas con las que otra gente Lo disfruta Tú no lo disfrutas ¿Por qué? Porque la fe en el Señor Ahí está bien plantada Pero rápidamente Te platico Otra función sacerdotal Del líder de la familia Debe dar instrucción De la importancia Del buen comportamiento A cada uno de sus hijos A su esposa Inclusive Con todo respeto Esposa C Pero también Uno tiene que hacerles ver Cuando están procediendo mal A la esposa Yo sé que va a chocar Con algunas de esto Pero ni modo Wow El wow Dar instrucción De la importancia Del buen comportamiento Por medio Aquí viene la responsabilidad Por medio del ejemplo Exacto Por medio del ejemplo Al momento de inculcar Los buenos valores morales Y la importancia De practicarlos Hay que hablar con el ejemplo Como hay un dicho Que dice por ahí No practicas lo que predicas Y es muy cierto ¿Verdad? No puedo hablar de honestidad En mi familia Si yo no la estoy practicando No puedo decirle a mis hijos Ten respeto Cuando yo no respeto Exacto No puedo decirle a mis hijos Ten tolerancia Cuando yo no la tengo Etcétera Y así sucede Y ahí se puede ir alargando la lista Pero en realidad A veces Somos humanos Pero el hecho Y como humanos Eso no da derecho Al cónyuge O a los miembros de la familia A que nos vengan a reclamar Somos humanos Y nos equivocamos en ocasión Pero dentro de ese equívoco Nosotros tenemos la capacidad Debemos de tener la capacidad De disculparnos Y pedir perdón Cuando nos hemos equivocado Exacto El ser un líder Dentro del hogar Es una responsabilidad Tan grande Que la mejor manera De enseñarlo Es a través del ejemplo Como bien nos decía Manuel Y si lo enseñamos De una forma correcta O en el caso de los varones Si lo enseñan de forma correcta Creo que podemos evitar Escuchar la frase ¿Y tú quién eres Para decírmelo? Porque hay muchos hijos Que se arman de valor Y nomás son adolescentes O jóvenes Empiezan a reclamarle Al papá Todo lo que no hicieron O todo lo que ellos Están diciendo Y que no están haciendo En congruencia Con su ejemplo El papá le dice Oye Ya llegaste a las 3 de la mañana Una vez más Que irresponsable Y el hijo le dice ¿Y tú quién eres Para decirme las cosas? Cuando llegabas también A las 3 de la mañana Que nos dejabas A nosotros solos Y aquí está mi mamá De testigo Y la mamá así con cara De por favor guarda silencio Y todavía que le reclame El que viniera borracho Entonces ese tipo de cosas Que dicen Está chiquito No se da cuenta Claro que se da cuenta Claro que sí Y que quedan plasmadas En el corazón Manuel Y también entiende Los niños Claro Claro Y la mejor manera De entender es a través Del ejemplo Así es Si yo digo No es porque No lo estoy haciendo No porque lo esté diciendo Así es Guau pues que impactante Como nosotros Tenemos una gran responsabilidad En casa Y digo tenemos Porque como esposas Nuestra responsabilidad Es darle el lugar Exacto Al esposo Es decirle ¿Y qué dijo tu papá? No que los niños Son bien vivos Y empiezan Mamá me das permiso Mamá le dice que sí Y al reto el papá dice Oye ¿Quién te dio permiso? Pues mamá me dio permiso Y ahí empieza la guerra Con tus esposos Así es ¿No? Ahí es A ver Déjamelo platico con papá Y después hablamos Exactamente El darle al esposo La responsabilidad Que él adquirió Ya por institución divina Es un alivio para las mujeres Así es Sí Ya está la bronca sobre uno Sí exactamente Ya les corresponde a ustedes Claro Sí Ok Giselle ¿Con qué te parece Si damos Concluimos este tema De la siguiente manera Hablar de liderazgo Es algo bastante amplio Y de mucha responsabilidad Para quien lo ejerce Cuando se es líder Dentro de la familia Principalmente Abarcando este tema Este punto Esto no se debe de proyectar Como una tiranía No 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 nos confundamos No abusemos De esa autoridad Que se nos ha sido delegada No nos convirtamos En unos tiranos Esta lleva a tomar acciones Arbitrarias Y que siempre producen Descontento En cada miembro De la De la De los que componen Esa familia Cuando el líder Se convierte en un tirano Sus miembros Podrán Realizar Todo Lo que se le encomiende Pero no lo harán Por respeto Sino Por temor A su reacción Por no Hacer las cosas Un líder Debe de proyectarse De tal manera Que se le tenga respeto No que se le tenga temor Porque cuando hay respeto Hay confianza Hay confianza Está abierto al diálogo Pero cuando hay temor Hay descontento Y hay una apatía Y no hay la confianza Como para Abrirse al diálogo El líder familiar Procura Que su cónyuge E hijos En todo momento Se conduzcan De la mejor manera Entre ellos Primeramente Entre ellos Y la sociedad En general Él da instrucciones A seguir Sin eximir La corrección Si hay incumplimiento De ellas Si ese es un líder Cuando usted Cuando usted Como esposa No te apatía En su esposo Ante la responsabilidad De asumir El liderazgo familiar No lo critique No lo regañe No le echen cara No haga algo Que lo haga sucumbir Más en el valle Que ha caído O bien Debe de tener Demasiada Pero bien Debe de tener Demasiada Precaución A quien se le pide Consejo Para tratar De impulsar Al sacerdote Para que Practique Debidamente Su función No debe De pedirle consejo A cualquier persona No debe De acudir A alguien Que tiene Prejuicios En contra De la persona De su esposo No debe De acudir A alguien Que le cae mal Su esposo Por alguna Situación Que se haya dado En el pasado No Hay que tener Cuidado A quien Se le va A pedir consejo Recuerde Que cuando Dios Se instituyó El matrimonio Hizo Ayuda Idonia Hizo Ayuda Idonia El señor Al hablar De ayuda Idonia No solamente Estaba Refiriéndose A la ayuda Para procrear Para la procreación No Esa ayuda Idonia Va a ayudar A impulsar Va a proyectar Al éxito Al líder De la familia Va a impulsar Al papá Va a impulsar Para que Siempre Evite caer En baches Y si cae en un bache Aquí estoy yo Para ayudarte Aquí estoy yo Para sacarte De ese bache Y así La familia Se vaya conformando De una mejor manera Y vaya siempre Hacia adelante Y la Y los miembros De esa familia Van a Seguir siempre A su líder Porque lo van a ver Siempre pujante Para Para combatir Todas las situaciones Que se le presenten Claro Dios está poniendo Algo en mi corazón Y creo que si lo pones Porque hay una necesidad Si usted Creció Sin un padre Si usted creció Con la admiración Nace a mamá Porque ella Cubrió las funciones De ser mamá Y papá A la vez Si usted tiene Una admiración Por mamá Y por papá Bien hace Bien hace Si su mamá Se dedicó A cuidarlo Y a sacarlo Adelante Bien hace Pero usted Hoy No repita La misma historia Así es Usted puede cambiar Esa historia A veces Que decimos Pues mi papá Me dejó Mi papá No creció Con nosotros O ustedes Hijo De un matrimonio Que no se Concretó Al final de cuentas O que decidió Separarse Mire Hoy Tienen sus manos La capacidad De dejar atrás Ese Ese comportamiento Y dar Una nueva vida A su futura Generación Puede cambiar Su presente Usted debe De decidir No repetir La misma historia Si marque Un precedente Positivo Para con cada Miembro de su familia Y como bien dice Giselle Si usted Es madre y padre A la vez La felicito La felicito Pero hijo Que creció Dentro de ese De ese ambiente No Te deslindes De la responsabilidad Como líder De familia Que debes de ser Exacto ¿Qué les parece Si oramos Por todos Esos Varones Que hoy A lo mejor Han dejado A un lado El sacerdocio Y Vamos a reconciliarlos Con Dios Amén A través de la oración Usted puede reconciliarse Y una simple Y sencilla Oración Como decirle A Dios Dios mío Ayúdeme a ser Un buen ejemplo En mi casa Ayúdeme a ser El varón De mi casa Como tú Me lo has mandado a ser Y también por esas mujeres Manuel Que a veces Tenemos la teoría Pero no hace falta Ponerla en práctica No tenemos Sabemos Que es lo que está correcto Pero Debemos de De decidir Despojarnos De nuestro orgullo Para dejar que El varón Nuestro esposo De la cara Por nosotros Si nuestro varón Si el papá Brilla Toda la familia Va a brillar Así es Ok Oremos Señor En esta Hora Estamos delante De ti Con un corazón Humilde Y reconociendo Señor Que hemos dejado De lado Esa función Sacerdotal Que tú nos has Delegado Para guiar A nuestra Familia E impulsarla Siempre Hacia adelante Y al éxito Señor Te pido perdón En nombre De cada varón En nombre De cada Esposo De toda La tierra Del mundo Te pido perdón Señor Si hemos Dejado de lado Esa función En el nombre De Jesús Señor Ven Y restablece Ese lugar De honor Que tú Un día Nos diste Y ayúdanos Con tu sabiduría Divina Danos de tu sabiduría Divina Señor Para salir Adelante Ante cualquier Pensamiento Negativo Que quiera Impedir Que sobresalga El varón Señor En el nombre De Jesús Hato todo Pensamiento Que venga A tratar De Sembrar Desánimo Y desaliento Cuando Flaqueen Las fuerzas Señor Cuando se acaben Las opciones Las posibilidades Señor En vez de tener Una búsqueda En alguna adicción En algún escape Señor Que cada Líder de la Familia Vaya De rodillas A ti Señor En busca De la Respuesta En el nombre De Jesús Señor Bendigo Cada Esposa Señor Que ha sido Paciente Con nosotros Señor La bendigo Y gracias Por esa ayuda Idónea Que tú Que tú Has puesto A nuestro Lado En el nombre De Jesús Bendigo Cada Familia De la Tierra Amén Amén Y amén Muchas gracias Por estar Escuchando La plática De matrimonios Y así es Y así es como Terminamos Con este tema De el liderazgo Matrimonial Hoy usted Varón Esposo Tiene una gran Responsabilidad Aún está Tiempo Para tomar Las funciones Recuerde Con amor Con sabiduría No con mando Con violencia Y ahora se va a hacer Lo que yo diga No Así como Dios Nos ha dirigido Hasta en este momento Con mucho amor Y misericordia Ahora Usted también Puede dirigir A su familia Con amor Y misericordia Hasta la próxima Y muchas gracias Gracias Manuel Gracias Giselle Gracias a cada uno De ustedes Gracias por escuchar La plática Para matrimonios Te esperamos En la próxima edición